No digo que no puedan haber pasado, no digo que no puedan pasar, van a suceder. Lo que tiene que tener un gobierno es la responsabilidad de proceder rápidamente. Acá llegaron, en un avión, el vicepresidente PDVSA, venezolano. El presidente de Narsa, argentino. El titular de lo COVID, el ente de las autopistas, argentino. La secretaria de Uberti. El avión que era... El avión, alquilado por el Estado argentino. Y dicen que no tienen nada que ver con Antonini. Que también nació de casualidad en el avión, el tipo. Antonini Wilson es un mequetrefe de alquiler que seguramente ha mentido toda su vida. Y me pareció que es toda una definición. Es un mequetrefe de alquiler al cual le han pagado para que diga lo que dicen. ¿Qué hacía un señor al que han llamado delincuente, payaso, mequetrefe, mentiroso como Antonini? ¿Qué hacía viniendo con funcionarios argentinos en el avión? ¿Vos crees que era la primera vez que venía? Seguro que no, porque ya está registrado. No, no. Y todas las que no estaban registradas. ¿Y cuántas valijas habrán pasado sin que las vean?